Era un cuento de amor tan prohibido En la sombra de un sueño compartido Entre besos que robaban el aliento Yo creía que sería eterno el momento Pero a unas noches cuando se iba Numa frío, negro me invadía Sus trombesas de amor se desparecían Mojas al viento, se perdía Y hoy decido soltar Dejar atrás a este mar De lágrimas y de pena De un amor que envenena No quiero más esperar En un lugar sin lugar Porque sé que merezco Un amor que sea cierto Y era fuego que quemaba sin avisar Una llama que no deja de abrazarme En el mí en sus brazos Danza inseguros Pero el dolor nos llevaba A los abismos oscuros Y aunque traer ese ataque se va Mi corazón se va a perder Mi corazón se va a perder Que hay amores que no pueden ser Que es mejor aprender a perder Y hoy decido soltar Un amor que sea cierto Un amor que sea cierto Un amor que sea cierto En el mí enus Un amor que seaで Un amor que sea Gracias.